Bueno, lo que sabemos del día de ayer, pasadas las 21 a 30 horas, se produjo un hecho de sangre en la Villa Obrera, en donde una persona de sexo masculino de aproximadamente 29 años de edad, de nombre Alan Rodríguez, recibió un disparo en la tetilla izquierda y lamentablemente falleció producto del impacto de bala, la cual suponemos, o sea, hemos encontrado un casquillo de bala de calibre 22. ¿Con respecto al motivo, el móvil de... Se está investigando, lo que tenemos testimonios de que ingresó a una vivienda y se produjo una discusión y bueno, una persona salió con un arma de fuego y efectuó los disparos. ¿Cuántos detenidos hay en este momento? Hay un detenido y que no sería el autor del hecho, sería un presunto partícipe y bueno, se está buscando a esta persona la que habría realizado los disparos. ¿Está considerando a uno o más personas? A una persona. ¿Sola persona? Está identificada y bueno... ¿Familiar? No. Fiscal, según los dichos de algunos vecinos, se menciona que en el lugar se vendía droga, ¿esto es así? Es material de investigación. El fallecido era de la zona donde se produjo leche. Doctor, ¿la persona que están buscando tiene alguna relación con quien han detenido actualmente? Tiene relación. Es familiar. ¿Y el fallecido con quienes serían sus presuntos atacantes, alguna relación de amistad, familiar o eran conocidos simplemente? Tengo entendido que eran conocidos, pero no eran familiares. ¿También eran de ahí de la cercanía? Sí, son todas de la cercanía de la Villa Aurel. Cuando usted, doctor, dice que el detenido habría sido partícipe, es decir, ¿no escribió en ningún momento el arma de fuego al menos? No le puedo dar mayores informaciones al respecto. Discúlpenme, estamos en una etapa investigativa, recién iniciando una investigación. Y bueno, se está trabajando la policía, tanto la brigada de delitos especiales, en tratar de dar con el paradero de la persona que la tenemos identificada, que es la que realizó los disparos y lamentablemente mató a esta persona. Gracias.